¡Hola viajeros! Bienvenidos a un nuevo video Explorando el Mundo. Yo soy Roberta con maleta y el día de hoy te voy a llevar a que explores una de las mejores islas, sino que la mejor isla que he conocido en mi vida. Una de las siete maravillas del mundo, Komodo Island. Sí, la famosa Komodo Island de los dragones de Komodo. Te voy a enseñar todo un trip de tres días, dos noches, en barquito, en donde vamos a ir visitando diferentes islas, cuánto cuesta, qué conviene visitar, qué no conviene visitar y cómo hacerlo. Así que ¡vámonos! ¡Viajeros! Bienvenidos a Komodo Island, la isla de Komodo, parte de Indonesia, pero separada de Bali. Recordemos que Indonesia son como más de 17 mil islas, algo así, que conforman el país. Y Komodo es una de ellas, pero una muy especial porque es considerada una de las siete maravillas naturales del mundo. Es una isla llena de magia, de rincones por descubrir, de cosas muy interesantes. Y venimos llegando, tomamos un vuelo, bueno, no es cierto, llegamos ayer en la noche, pero llegamos directo a dormir. Tomamos un vuelo con Air Asia, es una aerolínea muy popular aquí en el sudeste asiático, económica, de una hora de Bali a Komodo por 50 dólares, 100 ya contando el redondo. Dormimos aquí una noche, les voy a enseñar el hostal en donde nos estamos quedando, porque por 8 dólares nos estamos quedando en un hostal muy, muy bueno. Así que déjenme que se los enseño. Y hoy emprendemos una aventura en barco, en donde vamos a estar navegando por tres días, dos noches, y les voy a estar enseñando todas las joyitas que esta isla tiene para ofrecer. Desayunito, buena onda. ¿Qué tal? Oigan, el Shashuka, este lugar está muy bueno, si vienen se los recomendamos. Andy Lucas, provechín, provechito, provechito, saludos Pili, ya listos para embarcar nuestra aventura. Oigan, está muy coquete este stall, tiene como esta área de restaurante, ahorita la alberca nos tocó en reparación, pero podemos usar la del hotelito al lado. Pero vean por favor, la vista. Todo eso es mar, la montañita, acá tenemos más espacio de restaurante y ya probamos la comida y está bastante bien. Como que todo el diseño del hostal es así como si estuviéramos como en Santorini o Grecia o no sé. No sé si alcanzan a ver los cuartos. 10 de 10, me gustó bastante. El hostal en donde nos estamos quedando se llama Siesta, pero escrito como Si de mar, queda a 6 minutos del aeropuerto y aquí nos van a recoger para empezar nuestro tour en barco o nuestro leave a board. Y todo el concepto de los tales, así como si estuvieras, creo que en Grecia o Santorini o bueno, a mí me da como que esa vibe está súper grande, los cuartos están cómodos, están limpios y la noche nos salió en 8 dólares. Todos los días hay diferentes actividades, tienen live music, reggae, live DJ, etcétera, etcétera, jueguitos y aquí mismo puedes encontrar tours. Nosotros ya teníamos preboqueado nuestro tour, al rato les doy toda la información del barco, cuánto nos costó, etcétera, pero bueno, aquí mismo también lo pueden encontrar. Igual si les gusta el buceo, cómodo es súper famoso para bucear y aquí mismo pueden contratar los tours. Les quiero enseñar la habitación. La verdad está bastante bien, tienen diferentes recámaras de 4, de 6, de 8. Nosotros nos estamos quedando en una de 8 personas. El baño es compartido, pero cada quien tiene como su camita individual y por 8 dólares no está nada mal. Esta es la habitación. Está bastante limpio. Estas son las camitas aquí de Orguillo. Aire acondicionado y conectores para cargar el celular. Tuvimos que llegar un día antes a fuerzas porque el tour nos recoge a las 9 de la mañana ya para meternos al barco, entonces no la armábamos para volar el mismo día a Bali y tomar el barco. Entonces sí les recomiendo, si planean hacer un live aboard o un barquito de varios días, lleguen un día antes. El lugar al que van a llegar se llama La Buan Bajo en Comod Island, que llegan, se hospedan una noche y luego ya le dan al barco. Ya estamos aquí en el muelle, pasaron por nosotros los mismos del tour y les quiero dar un par de datos importantes. Uno, olvídense del Wi-Fi y la buena señal del celular. Estos van a ser unos días para despejarse porque en general en todo La Buan Bajo no ha habido buena señal, así que supongo que en medio del mar menos. Pero bueno, está bien, vamos a servir para reconectar. Dos, la empresa con la que estamos haciendo este tour se llama Captain Comodo. Hay muchas empresas que se dedican a esto, como viven ahorita en el hostal. En el mismo hostal te ofrecen este tipo de live aboard. Nosotros lo estamos haciendo con Captain Comodo y lo buqueamos desde hace como un mes. Nos costó en total las dos noches, tres días con full board, esto quiere decir con alimentos incluidos, en 235 dólares por persona. Había unos un poquito más barato, dependiendo de la habitación que elijas, si tienen diferentes barcos, eso ya lo pueden ver y decidir junto con el capitán que les toque. Y número tres, lleven snacks, aunque hay como comida incluida, si nos dijeron no hay nada de snacks ni alcohol. Entonces nosotros llevamos unas botellitas de vino y algo de snack, porque si nos da hambre, pues para tener que monchar estando ahí arriba. Otra cosa súper importante, oigan, Comodo Island es como una reserva natural y hay un ticket de gobierno que se tiene que pagar en efectivo una vez que llegas aquí, que es de 500 mil rupias indonesas, que son aproximadamente 35 dólares. Hay que darlas en cash y te dan como un ticketcito de comprobante ya que entras al barco, pero sí o sí se tiene que pagar. Hay un montón de barquitos. Creo que la mayor parte de la gente de esta isla se dedica a llevar turistas a los barcos y a navegar, porque las playas y las islas de aquí son otro rollo. Pero bueno, ahorita estamos tratando de adivinar cuál es nuestro barco. No lo sé, hagan sus apuestas. Ya llegamos al barco y estamos un poquito sacados de onda, porque en realidad el barco no se ve mucho como lo que nos enseñaron en el folleto o en la publicidad de cuando pagamos. De hecho, está otro color, cuando era blanco y ahora está como color crema y unos espacios como unos decks en donde según nosotros nos íbamos a tirar a broncear y no existen. Entonces, bueno, ni modo, ya estamos aquí. Vamos a aprovechar lo que estamos. Les voy a dar como un boat tour para que vean un poquito de qué se trata. Ahorita hay maletas por todos lados, pero quiero aprovechar que todavía la gente no entra a las habitaciones para podérselas enseñar. Esta es como una pequeña salita de estar comedor. Aquí se dejan los zapatos y acá están las cabinas que son compartidas de dos personas o de cuatro personas. Están decentes. Tienen aquí dos personas, todas con aire acondicionado y estas cabinas comparten un baño. Y ahorita les voy a enseñar la otra parte. Acá tenemos como que el deck principal o el lugar de convivencia que ahorita están todos los compañeros y una estación de té y café, mis amigas. Alex aquí bronceándose con las lindas nubes. Ya me maríe. Y el nombre del barco es Ala Madera. Acá es en donde vamos a dormir Alex y yo. Es un pequeño cuartito, la neta está chidito. Es una camita bastante amplia con vista al mar y aire acondicionado. Y lo chido es que tenemos nuestro propio como bañito, digo, chiquitín, pero se arma. Así que bueno, dos noches, tres días. A disfrutar. Primera parada, primera islita y nos vamos a bajar a hacer un pequeño trekking en esa montañita. Dicen que son como 15 minutos para subir y poder ver la vista desde ahí arriba. Así que así va a funcionar este tour. Vamos a estar haciendo como paradas esporádicas, hacer snorkel, hacer un trek, hacer un hike, a comer. Y luego regresamos al barco porque ahí es donde dormimos. Tiene su muellecito y todo. Esta pequeña isla se llama Kelor. Ya me dijeron aquí los guías. Y al parecer viene bastante gente. No, no, no. Bueno, el muelle está precioso. Vean, por favor, vean el color del agua, la montaña, todo de maderita así increíble. Ya quiero ver qué más hay. Aquí hay como que un montón de restaurancitos. Veamos de qué se trata. ¡Qué vale, qué vale! Empezamos nuestro hiking, trekking de 10 minutos. Bueno, eso dicen. A lo mejor tardamos un poco más. Duros y altos. Pero bueno, vamos en empinada, pero creo que la vista va a valer mucho la pena. Cinco minutos en subir. Está empinado, pero vean la vista. No, es una locura. Qué chula de lugar. Este lugar, 10 de 10, recomendado. Hagan este hikecito de cinco minutos. La vista la van a gozar. Ahorita vamos a regresar al barquito, vamos a comer algo y creo que luego viene el primer snorkel. Oigan, pues venimos llegando a nuestro primer punto de snorkel de todo el trip. Vamos a hacer varias paradas, Manjarita Beach. Y hay casi como que un puertito con un puente por allá. El agua se ve bastante linda, bastante clara. Y eso que está muy nublado. Ya nos dieron aquí el equipo, la máscara, el snorkel, las aletas y chaleco. Vamos a snorkelear como una hora, hora y media, más o menos. Vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué nos encontramos. Camino, a ver, ¿qué vamos a ver? Mantarraya, ¿qué? Mantarraya. Aquí estamos llegando a un punto que le llaman Manta Point, en donde el nombre lo dice todo. Así que esperemos verlas. No les puedo explicar lo que acabamos de ver. Oigan, un espectáculo total. Mantarraya es de 3, 4 metros, gigantes, dándonos así un show increíble. Vimos como 5, 6 al mismo tiempo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal, Andrea? Increíble. Espectacular. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, gran viaje! ¡Adiós! ¡Adiós! Oigan, recomendado. Fidel, gracias. Gracias, Fidel. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Estamos en... un banco de arena. Bajo de la casa. ¿Un banco de arena? En medio del mar, con arena rosa. Mar cristalino. ¿Qué más, Universo? ¿Qué más? 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 Ya después de una buena snorkeleada, vimos unas estrellas de mar espectaculares. Alex vió una tortuga. A mí no me tocó verla. Pero bueno, ya se acabó como la actividad de nuestro día. O sea, snorkel, hiking, etcétera. Ahorita ya nada más vamos a ir a otra islita. A ver el atardecer. A ver qué tanto atardecer nos toca porque está nublado. Yo me eché un shower aquí con la regadera del cuarto. Tengo unas cartas, unos vinitos, bocinas. Así que bueno, ahora toca disfrutar, relajarse y pasarla bien. Seguimos sin señal, así que a conectar y a convivir. Ni modo. Estamos viendo un fenómeno que nunca había visto en mi vida. Son murciélagos gigantes. Cientos de cientos de cientos de murciélagos. Es muy común que pase esto en esta isla de Comodo. Oigan, es que creo que no están dimensionando. De verdad, son enormes. Al principio pensamos que eran pájaros, pero no. Son murciélagos. Ya nos confirmó el capitán. Y si los ves de cerca, sí, sí son. Está muy impresionante. Aquí como que a la hora de que se mete el sol, es muy común verlos volar. Buenos días, alegrías. Buenas noches más bien, porque aquí ya son las casi cinco de la mañana. Son cuatro y media, cuatro cuarenta, algo así. Ya estamos desayunando unos panes con mantequilla de maní, mermelada y listos para hacer nuestra primera queda del día. Hoy va a ser un día intenso. Ahorita vamos a empezar el día con un pequeño hike como de cuarenta minutos. Creo que para ver el amanecer. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos sorprende. La verdad es que dormimos súper bien. ¿Qué tal dormiste? A toda madre. Nos echamos un dramamine antes de dormir y caímos redonditos. Así que diez de diez. Y bueno, vamos a empezar el día. Ya llegamos al muelle. Yo creo que nos trasladamos como dos minutos y estamos llenando aquí un pequeño formulario. Creo que hay como unos tickets que nuestros días están comprando ya para empezar a subir la montaña. Ya empezamos nuestra camineta. Llevamos subidas yo creo que unos, no sé, quinientos escalones. Hay mucha gente. Vean la vista. Ahorita la cámara no enfoca bien por la luz, pero vean qué belleza. No, no, no. El amanecer aquí creo que va a estar fenomenal. Sí son muchos escalones, así que prepárense. Lo logramos. Nos tardamos exactamente 20 minutos en llegar un montón de escaleras y quiero que vean la vista y el amanecer. No, es que este video no le hace justicia, pero allí ya va a salir el sol. Tenemos como toda esta bahía y por allá hay otra playita y otra playita. Ahorita se las enseño. Mucha gente viene a ver el amanecer, como se pueden dar cuenta, porque está re lindo. Marisa, ¿nos puedes hacer la pregunta incógnita? Claro que sí. Se dice que en Indonesia hay 17 mil islas, pero la pregunta aquí es, ¿estas chiquititas cuentan como islas? O sea, estas miniorringas. Nosotros decimos que sí. Alguien experto en islas y geografía que nos pueda confirmar. Gracias. Gracias. Hay muchos lugares muy bonitos para tomarse fotos. Este es uno de ellos. Y aquí creo que lo importante o lo maravilloso de este spot es que se pueden ver como las tres montañitas o los tres lugares. Y las tres playitas, que aquí en el video no se aprecia mucho, pero esto es como playa de arena negra, playa de arena blanca. Y allá atrás está la playa de arena rosa o pink beach, que ahorita vamos a ir a visitar también. Ya venimos bajando y veanlo que nos topamos aquí en plena montaña. Un venadito casual, comiendo delicioso en la isla. Como que al parecer esto es algo común en Indonesia. Cuando fuimos a bucear a Menjangang, otra isla de ahí en Bali, también había venados en la playa. Está loquísimo. No sé por qué están aquí. No sé si los trajeron o aquí nacen. Me haría muy raro, pero bueno, si alguien sabe, estaría muy interesante averiguar. Ahorita le pregunto a la bomba. Ya de regresión al barquito, hora de desayunar. Nos hicieron unos huevitos y creo, o parecen ser nuggets. No sé, no estoy segura. La verdad es que la comida nos ha tratado bien estando aquí. Mucho mejor de lo que esperábamos. Y vamos a nuestra siguiente para después de desayunar, que es el pink beach. Oficialmente acabo de llegar a la playa más hermosa en la que he estado toda mi vida. Amigos, les presento la pink beach en Comodo Island. Y literal le dicen pink beach porque la arena es pink. Vean esto. Creo que en la cámara no se aprecia tanto. Ahorita les voy a enseñar unas tomitas de dron que hizo Alex. Pero vean el color de este lugar. El color del agua, las montañas verdes, la arena rosa. Es una locura total. Fan. Viajeros, ya resolvimos el misterio. Esto es lo que pinta la arena. Es coral rojo que está muy, muy, muy como pigmentado. Y si te fijas, la arena tiene muchos pedacitos chiquititos de este coral, que es lo que la hacen ver así. Y por si no se podría poner mejor esta situación, vámonos a Luchita. Un poco de rosa. Viajeros, lo logramos. Llegamos ahora sí a la principal isla de Comodo. Quiero aclararles que Comodo se compone, el Parque Nacional de Comodo se compone de tres islas como principales. Y sus respectivos islotes que hacen como el archipiélago. Bueno, ya estamos en la principal, esta isla principal se llama Comodo. Y aquí es en donde vamos a encontrar los famosos dragones de Comodo. Un animal salvaje que parece como un cocodrilo, dinosaurio, dragón. Está bastante peculiar, bastante peligroso. Pero bueno, aquí creo que ya están muy acostumbrados a resubir turismo. Vamos a ver de qué se trata. Dicen que están libres y que vas caminando y simplemente los vas viendo. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Eso sí, nunca confíen de más. Siempre su respectivo respeto y distancia, por favor. Vamos a explorar. Hay dos rutas. Hay una corta, una media y una larga. La larga no la podemos hacer porque no tenemos suficiente tiempo. Pero vamos a hacer la media, que es como de un kilómetro y medio. Y se supone que en este recorrido, pues podemos llegar a ver dragones de Comodo. Les recuerdo que están libres en la naturaleza. Entonces, en realidad, puede que veamos, puede que no. Vamos a ver qué tal. Oigan, ya encontramos al primer dragón de Comodo. Son súper buenos camuflajeándose. O sea, de verdad, si no me hubieran dicho no lo hubiéramos visto. Tienen así como que piel de roca. Y son gigantes. Este es tamaño como mediano, pero en realidad un dragón de Comodo puede llegar a medir 3.5 metros de largo. Y son carnívoros, comen venados, comen jabalís, personas y te pones muy desapercibido. Vaya. Entonces, bueno, aquí con su respectiva distancia y respeto, vamos a verlos. Oigan, nos están diciendo también que son venenosos. O sea, es como una mezcla entre cocodrilo, pero con veneno tipo víbora. Tiene 16 bacterias en su veneno que si te muerde una cosa de esas, valiste queso. No sé, estoy asombrada y asustada a la vez. A lo largo de todo el trek vas acompañado de los como rangers o guardianes aquí del Parque Nacional. Que, pues digo, ya se saben las zonas, saben cómo se comporta el animal y traen estos palos de madera como que para espantar. Digo, no sé qué tanto espanten, pero bueno, por lo pronto ya nos podemos acercar a un dragón y al parecer todo bien. Y, pues listo, ya vimos como cuatro. Terminamos nuestro recorrido en Comodo. Bastante buena la caminadita en medio de la selva. Vimos un par de cosas. Pájaros suenan bastante lindo. Comodo, dragones. Así nada más, bajita la mano. Ya vamos de regreso al barquito. Vamos a comer y luego siguen dos spots para snorkeling. Buenos días, alegrías. Estamos empezando nuestro día 3 en el barquito. El último día, hoy ya vamos de regreso a la One Bajo. Y este viaje no se ha puesto más que mejor cada vez. De verdad, ayer fue un día mágico. Desde ver un amanecer en medio de una montaña con paisaje increíble. Ir a la Playa Rosa, ver mantarrayas. Después en la noche, eso ya no se los grabé, pero me estaba cepillando el cabello porque se me hicieron unos nudos terribles. Y de repente vi una manada de delfines. O sea, yo dije, ¿esto qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es magia. De verdad, Comodo se lleva un pedacito de mi corazón hacia un destino que no nos ha dejado de maravillar en todo momento. Cuando recién llegamos, que el barco, pues no era igual que como lo vimos en las fotos y nos aguitamos un poquito. Pero de verdad que el barco viene pasando a segundo plano porque ves una cantidad de cosas tan increíbles que ya el barco vale queso. El día de hoy vamos a visitar una pequeña islita. De hecho, ya llegamos. Vamos a estar ahí chileando, nadando. El que quieres norkelear, puedes norkelear. Canao Island, ya más cerca de la One Bajo. Y es nuestra última parada. Vamos a estar dos, tres horas aquí y regresamos al puerto. Bueno, llegamos a la islita esta y la playa está muy coqueta. Aquí nos encontramos estos camastros que nos costaron 25 mil rupias. Son como, ¿qué serán? Como 36 pesos mexicanos. El mar está súper calmadito. Literal, ni una ola. Súper tranquila la corriente. Mis amigas se fueron a hacer snorkel. El muelle está precioso también. Ya volamos el drone. Ahorita les enseño las imágenes. Nos tomamos un cafecito. Muy, muy a gusto. Viajeros, pues se nos acabó el chistecito en Cómodo. Eternamente enamorada de este lugar del mundo en general. No me dejó de sorprender en ningún momento. Playas paraisíacas, preciosas, animales súper exóticos, gente buena onda. La experiencia de vivir en un barquito 10 de 10. La verdad es que lo recomiendo mucho. Nosotros lo hicimos con unos que se llaman Captain Comodo. En total, el viaje nos salió alrededor de 230 dólares por persona. Con comidas incluidas. Las dos noches de barco. Y las actividades más 500 mil rupias. Que son como otros 36 dólares del ticket de entrada al parque nacional. Que ese sí o sí lo tienes que pagar en efectivo. Déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Y si les gustaría hacer esta experiencia. No olviden darle like, suscribirse, echar comentarios bonitos. Los quiero, les mando un abrazo. Y pura buena vibra. ¡Gracias!